un accidente en el departamento de Granada que dejó como saldo varios caballos heridos y daños materiales. Un taxi con placa de masaya resultó con serios daños materiales tras ser impactado por caballos utilizados para helar los tradicionales coches turísticos de Granada. El auriga, identificado como Wilmer Alfredo Núñez Mujica, de 43 años de edad, aseguró que el eje del coche se quebró provocando que el carruaje impactara contra la cuneta para posterior terminar volcado y que los caballos del susto salieron desbocados en dirección hacia el taxi que estaba estacionado, cuyo conductor, identificado como Daniel Villalobos, pese a percatarse de que los equinos iban hacia él, no pudo evitar el golpe. Los caballos venían descontrolados desde allá, yo estoy parqueado y estaba limpiándolo, estoy esperando un cliente, y venían descontrolados los pobres y se vinieron a estallar, ahí desbarataron la parte de adelante, si pueden ver del bomber, y aquí la parte de aquí, la cuantilla y el guatafango, pues, pero yo los logré ver, pero ya no podía hacer nada, cuando vi que venía el hierro de atrás, ya no podía hacer nada. ¿Qué dicen los propietarios del equino? Claro, voy a llamarlos ahorita a ellos, a ver qué dicen, si aceptan que le reparen el bomber o que se lo compren, pues, porque está súper dañado ahí. Producto del encontronazo, los equinos también resultaron heridos. La Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional investiga este particular caso. Este hecho se registró en el parqueo de la gasolinera Puma de la Gran Sultana. Yorleni Cordonero.